El agradecimiento a Leo por la constante presencia que tiene nuestra localidad, no solamente con aporte a instituciones, sino cada vez que desde la comuna se lo requiere por cualquier otro motivo él está presente, ha venido innumerable cantidad de veces a la localidad. Así que, y eso es bueno, y ese es el acercamiento que tenemos nosotros con el senador. Pero bueno, en este caso un aporte para tres instituciones de suma importancia para el mantenimiento de cada una de las instituciones. Así que bueno, agradecerle y sí, proyectar en este 2021, a pesar de todos los problemas que tenemos a nivel país, tratar de poder de la mejor manera en las comunidades chicas llevarlo adelante todo tipo de proyecto y obra. ¿Qué tipo de instituciones o cuáles son las instituciones que se ven beneficiadas en la FED? En este caso le corresponde al Tiro Federal Argentino de Hesler, a la Iglesia Altar de Dios y al Hesler Bochín Club. ¿Cuán difícil es cumplir con las enormes demandas, senador? Digo, porque en cada pueblo, en cada ciudad, hay instituciones que requieren esos 10.000, 20.000, 50.000 pesos que son cuasi indispensables para el normal funcionamiento porque se cortaron la pandemia y que ingresaban de otro lugar. La verdad que sí, que suele ocurrir, que hay demandas de todo tipo, hay pedidos, uno va priorizando un poco cuál es el más urgente, el más necesario. Y ese trabajo también lo realizan los presidentes comunales, como en el caso de Juanpi, que nos va diciendo constantemente qué institución es la que más necesita o cuál está pidiendo un socorro a la hora de otorgar un subsidio. Así que esto no es una acción sola mía, sino que también depende mucho de la interrelación del presidente comunal con las instituciones locales. Y por supuesto, qué mejor que él como para poder censar y ver cuál es la institución que más necesita. Por otro lado, bueno, acompañando también en algunas gestiones a nivel provincial, está Juanpi, está haciendo un gran trabajo en lo que es el área de vivienda. Hay que destacarlo porque es uno de los presidentes comunales que más se mueve en ese sentido. Así que acompañándolo y, bueno, ahora charlando de algunos temas sobre pandemia, advenimiento de segunda ola, la preocupación que tienen en general los presidentes comunales, los intendentes, frente a este rebrote de casos. Ahí se puede ver y es muy real una mayor incidencia de casos. Estamos hablando de un crecimiento, incluso hay cepas nuevas, cepas brasileras, cepas británicas. Entonces, bueno, a estar atentos y a tratar de cuidarse, ¿no? Eso siempre lo remarco en cada entrevista, en cada ocasión. Seguir manteniendo las mismas precauciones que llevábamos el año pasado, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de tapabocas, pero ahora agregar un poco la ventilación de ambientes, ¿no? Que tal vez el año pasado no la teníamos tan en cuenta y ahora nos dimos cuenta que eso realmente es muy importante. No tanto el lavado de superficie, el lavado antes estaba... Hacíamos productos, cuando volví en el auto y todo. Bueno, ahora me parece que eso no es tan necesario. Sí, ventilar los ambientes que es fundamental para evitar el contagio. Senador, hablando del primer tema en base a los recursos destinados a instituciones, el Senado tiene un fondo de fortalecimiento institucional. ¿Se incrementa este año, al igual que venía ocurriendo años anteriores? Digo, porque la pandemia ha frenado algunos recursos por parte del Ejecutivo. Bueno, se va a incrementar, no del modo que quisiéramos, porque se va a tener un incremento del 30% y lo vamos a percibir, o sea, esos fondos los vamos a tener recién en abril, ese aumento lo vamos a ver en abril, mientras que el aumento en general fue del 35% y todo. Pero bueno, esto sabemos que es para alimentar instituciones, para alimentar gente que trata de ayudar a la sociedad, así que de algún modo el aumento está, lo vamos a trasladar a todos los beneficios y subsidios que estamos otorgando a comunas e instituciones. Bueno, y trabajando en conjunto con viviendas, ¿esa es la preocupación hoy que tiene Hessler dentro de las muchas? Sí, preocupación, pero también tiene un gran futuro, porque también es una... Juanpi en su gestión ha procurado mantener un espacio, ya prepararlo para vivienda, para distintos planes, lote propio, u otro tipo de programa de parte del Departamento de Vivienda. Así que, bueno, eso realmente se trabajó muchísimo y es una demanda en todos lados, ¿no? En cada localidad, en cada ciudad que uno va, la demanda de vivienda es presente, es palpable y, bueno, acá en Hessler se está trabajando mucho para dar vivienda a los sectores que más lo necesitan o que no pueden llegar a una vivienda propia. Muy bien. Con el anhelo de ese terreno que compraron ustedes oportunamente para construir allí el plan de unidad habitacional, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿7 o 14? 14, 14 terrenos, ya mensurados, escriturados, se trasladó a la Dirección Provincial de Vivienda, se cedió el terreno y, bueno, a la espera también. Y hace poquitos días, 10, 12 días, presentamos dos hermosos proyectos, uno por el plan de obras menores de seis cuadras de cordón cuneta con dos badenes para tratar de cerrar cuatro cuadras del sector norte que teníamos los problemas del agua que iban para un lado y para el otro, bueno. Y otro programa de la provincia también que se llama Plan Incluir que presentamos de 14 cuadras de cordón cuneta, o sea, en total serían 20 cuadras de cordón cuneta. Hermoso proyecto, ambicioso, conectaríamos. ¿Sin costo para el frentista? Sin costo para el frentista. En realidad, no, en realidad es un 30% del monto total. Sí, sí, contribución por mejora, que se hace en cuotas y accesible al vecino. Como lo hicimos con otro plan de obras menores que se hizo el anteaño, también que pudimos escurrir las aguas del sector noreste del pueblo, que era el sector más complicado que teníamos. Así que de esa manera casi todas las calles conectarían a las calles de pavimento. 20 cuadras son importantísimas para la localidad.